de la parte de costeo directo, costeo absorbente. Creo que no. ¿Alguna duda? No hay, entonces continuamos. Pasa conecto. Pasa conecto. Pasa conecto. Muy bien, jóvenes. El tema del siguiente tema es el tema del punto de equilibrio. Como ya se dijo, el punto de equilibrio, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué lo enseñamos acá? Porque es una de las herramientas de decisiones de corto plazo más importantes que hay. El punto de equilibrio normalmente es un número que nosotros manejamos al inicio de un análisis de cualquier naturaleza para ver si algo es viable o inviable. De manera inmediata. Voy a ver si es muy similar. Esto está... Sí, está bien. Entonces, este punto de equilibrio nosotros lo utilizamos para tomar una primera decisión de decir, ok, avanzamos con esta actividad, con este negocio, con lo que nosotros estamos haciendo. Sí, no, ¿por qué? Cuando se dice, por ejemplo, vamos a arrancar, señorita Peñalino, por favor, encienda su cámara y su micrófono. Le voy a mostrar, vamos a discutir con usted para tratar de entender eso que yo estoy diciendo, señorita Peñalino. ¿Es un buen negocio poner comida en este momento, señorita Peñalino, señorita Peñalino? Yo creo que sí, ingeniero. O sea, el mercado, los precios son buenos, etcétera, ¿no? Sí, la oferta de comida es baja, entonces existe la suficiente cantidad de demanda. Por ejemplo, yo he visto que ahorita en pandemia más bien han implementado más puestos de comida. Entonces, la pregunta, señorita, ¿es un buen negocio poner comida en este momento? No, señorita Peñalino, señorita Peñalino, ¿está de acuerdo con eso? No, está la señorita Tamaralino. Don José Luis Flores. No está en plaza. No está en plaza. Sí, doña María José Villarroel. ¿En clase? Bueno, ingeniero. Enciende su cámara, señorita Villarroel, por favor. ¿Es un buen negocio poner comida? Sí, se podría decir que sí es un buen negocio. Ya. O sea, ¿Por qué identifica usted que es un buen negocio? Porque respecto a los ingresos que se obtiene al momento, o sea, el momento de comprar los materiales, digamos, para poder hacer la comida, es factible por el momento, porque no es tan caro todo lo... Bueno, según veo yo, he visto, no está muy alta la demanda de, ya sea, de verduras, de alimentos, y hartas personas, ¿no?, consumen bastante lo que es la comida, ya sea, la comida preparada, la comida rápida. ¿Todo el mundo come? ¿Seguro? Claro. La pregunta, ¿el negocio es bueno o es malo? Es bueno. ¿Sí? ¿Y por qué no ha puesto usted hasta ahora un lugar, un lugar donde venden comida? No, no, no podría responderle esa pregunta, ingeniero, porque no... No, 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 no me gustaría poner, ¿no?, un negocio de comida. Ya. A ver, vamos a hacer un poquito más, señorita, no aparecen sus cámaras, por favor. Ya. Dice, es importante porque el límite que influye para diseñar y planificar actividades que nos conduzcan a estar por encima de este punto. Los supuestos básicos del modelo de equilibrio son que la función de ingreso y la de costo tienen un comportamiento lineal, lo cual es válido en un rango relevante de producción y que existe una sincronización perfecta entre el volumen de venta y el volumen de producción y no hay inventario. Como usted sabe, el costo directo, costo absorbente, si no hay inventario, la utilidad por ambos métodos es la misma. Y que existe una perfecta diferenciación entre el costo fijo y el costo variable. Bien. El otro supuesto es que el cambio de una variable, por ejemplo, los precios, las materias primas, los productos, los precios de venta no tienen efecto sobre las demás. Si el precio cambia, no se altera la demanda. Eso quiere decir. Ya. Durante la búsqueda del punto de equilibrio no se produce una modificación en la eficiencia o en la eficacia de los insultos. Esta es la ecuación del punto de equilibrio. Igualamos el ingreso total con el costo total, ingreso, precio por cantidad, costo total, costo variable por cantidad, que es unitario por cantidad, más costo fijo, despegamos cantidad y tenemos la ecuación del punto de equilibrio. ¿No? O sea, quiere decir, lo que tenemos que tratar de estar es estar acá por encima de una cantidad mínima que debemos vender, que nos genera tal cantidad de ingresos que te permite cubrir los costos totales y empezar a generar utilidades. Ya. Pero antes de entrar con esto, vamos a ver la teoría que tienen ustedes. según lo que dice la señorita Peñalín y la señorita Rivero, es muy buen negocio hacer comida. ¿Bien? Yo, antes de emitir una opinión, prefiero hacer cálculos y mirar si es que es un buen negocio o no es un buen negocio. ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo se analiza eso? Yo les decía que el punto del análisis de equilibrio es la primera herramienta. Es el primer filtro que nosotros pasamos para ver si hay negocio o no hay negocio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la cantidad mínima que tenemos que vender? Para terminar con la cantidad mínima, empiezo a hacer el análisis de costos. ¿Cuáles son los costos y los márgenes que tengo? Bien, normalmente arrancamos con los costos fijos. Adelante, señorita Rivero, señorita Peñalino. ¿Cuáles son los costos en los cuales yo incluiría si pusiera un local de comida? ¿Un costo fijo? Creo que un costo fijo sería el local, la infraestructura. ¿El alquiler de local? Sí, igual el pago al personal. Los impuestos igual que puede tener uno. Los impuestos van sobre las ventas, ¿lo ves? Vamos a hacer un análisis sin impuestos. ¿Ya? Luego, lo que hacemos es incorporarla al precio, el 16%, con eso tenemos el precio de venta. Mano de obra, ¿qué más? Quiero los costos fijos primero. ¿La escucho, señorita Rivero? ¿Puede ser el, aparte del, del alquiler? Hola, que se me llega. ¿El agua, la luz? ¿Qué más? Hay una infraestructura, ¿no ves? ¿O no hay? ¿O equipamiento? Sí, ingeniero. ¿Qué más? ¿Se podrá tomar en cuenta los servicios como ser el internet o cable? Sí, vamos a volver acá. ¿Cuánto es el costo de alquiler? ¿Cuánto es el costo de alquiler? ¿500 qué? Boliviano. ¿Boliviano? ¿500 boliviano? ¿Dónde va a alquilar, señorita, allá por el kilómetro 20, carretera Cotoca? No, yo estoy viendo más o menos mi zona. Yo vivo aquí en Montero. ¿Usted cree que hay una buena zona 500 boliviano, señorita Rivera? Ah, no, pues no. En una buena zona no, ingeniero. Tal vez yo le subiría unos 1.000... 2.500 aproximadamente. ¿2.500 boliviano? ¿Por mes? ¿Mano de obra? Adelante. El básico ahorita está en 2.160, yo creo que con dos ayudantes, ¿o no? Servicios básicos. Energía eléctrica, agua. Internet. ¿Unos 1.500 estaría bien? No, es mucho. No, está bien 1.500 porque ahí viene el cable, viene el agua, viene la luz, viene el internet. Ya pongamos de 1.200, compañera. ¿El equipamiento qué hacemos? Sí, ahorita Lino. ¿No? Los escucho. Hay que comprar mesas, sillas, cocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que la despreciamos, supongamos que la inversión alcance, que se llevó a unos 2.500 dólares por 7, dividido, lo vamos a despreciar esto en 8 años, dividido entre 8 por 12. Eso va a ser mi depreciación anual. ¿Bienes o algo? ¿Bienes o algo? Ya, vamos a poder, está ahí. ya ok entonces tengo 8 mil bolivianos mensuales ahora vamos a ver el precio de venta, ¿cuánto sería señorita? vamos a suponer que vendemos un solo producto señorita Peñalino, ¿cuánto cuesta un plato de comida? 12 bolivianos ¿está bien así? digamos que si vamos a analizar los costos variables unitarios ¿cuánto sería lo que voy a gastar yo en términos de comida, de plato de comida? 6, 7 ¿cuánto señorita? 7 6 ¿margen de contribución del 50%? 7 ¿y en el caligno? está bien, 6 6 estamos suponiendo un margen de contribución del 50% si si fija si se vio usted margen de contribución y si lo ponemos porcentual 50% y 50% ¿ok? muy bien entonces esto lo dejamos ahí ahora voy a aplicar la ecuación de punto de equilibrio dice que el punto de equilibrio es igual al costo fijo dividido el precio de venta menos el costo variable unitario que es el margen de contribución el punto de equilibrio va a ser igual entonces ¿cuántas unidades tengo que vender? este es mi costo fijo este es mi precio de venta y este es mi costo variable en 2.367 platos por mes tendría que vender si voy a trabajar de lunes a viernes 68 platos por día yo pues señorita Peña ¿qué pasó señorita Peña? señorita Peña ¿sí ingeniero? 68 unidades por día tengo que vender para no ganar nada supongo que en el mes yo quiero ganar ¿cuánto quiere ganar en el mes? ¿4.000 bolivianos? ¿sí? 100 unidades por día ¿vendo 100 platos por día? ¿qué opina usted? bueno si el local es conocido tal vez pero si está si está queriendo iniciar si es conocido con 2.500 bolivianos ¿me van a aguantar de alquiler? ¿usted cree que un local frente al cerca de la plaza de Montero me va a cobrar 2.500 bolivianos? si es conocido significa que hace mucho tiempo me dediqué a esto yo le pregunté si era un buen negocio abrir un puesto de comida sí ingeniero yo creo que sí entonces vamos a vender 100 platos por día ¿qué opina? supongo que me va a costar 500 dólares el local ¿ya? mire hay que vender 110 platos por día 2 personas poco servicio el equipamiento ni siquiera estoy tomando en cuenta los impuestos ¿estos me encuentran los impuestos? tal vez tendríamos que tal vez tendríamos que subirle al 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 precio al precio al precio de venta puedo cobrar lo que quiero ¿no ves? así es el mercado no, no ves señorita no no puedo cobrar lo que quiera entonces ¿cómo hace la gente para hacer el negocio de la comida señorita? ¿cómo puedo hacer una copia de esto aquí? ¿qué hace la gente? lo hace en su casa por lo tanto no existe el alquiler ¿verdad? contrata una persona la cual la hace trabajar juntamente con su hijo o sus nietos etcétera 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 los servicios básicos los paga su papá ¿lo ves? ahora sí son 50 platos por día y espera ganar no hay nada que hacer esperamos ganar 2.000 bolivianos al mes ahora sí es negocio ¿no ves? lógico señorita Peñarino la esclavitud siempre ha sido muy buen negocio y hacer trabajar a la familia sin pagarle un peso también es un buen negocio el análisis tal y como deberían ser los costos por esto por esto es que la gente inicia el negocio en la casa ¿ya? esta es la razón ¿ya? ¿me entienden? porque el punto de equilibrio es bajo cuando un negocio es bueno cuando el punto de equilibrio es bajo y cuando el margen de contribución es alto ¿cómo se logra un punto de equilibrio bajo? bajando los costos fijos para bajar los costos fijos las personas han empezado de esta manera a hacer sus operaciones ¿entendió señorita Rivero? Sí, señor Entonces si queremos empezar como dice la señorita Lino así la señorita Peña Lino así con con toda la regla de juego alquilando y etcétera etcétera la pregunta es ¿el mercado es suficiente para que yo pueda vender 110 humillades por día? Si la respuesta es no empieza el negocio en su casa subsidiando costos esto no es lo estoy diciendo que esté mal no he dicho que esté mal lo que le estoy diciendo es que la esclavitud la fortuna se hace sobre la base de la esclavitud señorita Peña Lino señorita doña Tamara Lino enciende su cámara por favor su micrófono joven por favor ustedes van a ser ingenieros industriales en un año más la respuesta no puede ser si es un buen negocio no la respuesta es va a haber el punto de equilibrio de este negocio es tanto existe la demanda como para lograrlo por esta razón es que se implementa el delivery porque acá habría que subir el precio de venta a digamos que se yo a 15 y vamos a mantener el 50% de margen de contribución los costos variables van a ser el 50% del precio de venta ahora sí empieza a bajar un problema que las cantidades los precios de venta no están en mis manos así compiten adelante eso que no estamos tomando en cuenta todavía impuestos suponiendo que se facture no estamos suponiendo que hay afortunación también hay que prever el asesoramiento de contabilidad claro pero no estamos tomando en cuenta muchas cosas que hablar en cuenta en el análisis detallado ¿cuánto nos ha costado hacer esto? nada la pregunta ya Kiko después de haberse análisis vamos podemos vender este precio si no si es no ok hay que bajar ¿a cuánto? a 12 como usted dice podemos ver si el precio estamos con un precio competitivo con costo competitivo la pregunta es ¿podemos vender esta cantidad? si la respuesta es no ok entonces ¿qué tenemos que bajar? no podemos pagar este alquiler vamos a pagar 50% de esto la mano de obra no puedo pagar dos personas voy a tener que esclavizarlo a mi familia ellos van a trabajar por la comida no hay ninguna oportunidad de preocuparse los servicios básicos los tengo que mantener y me mejoro mi utilidad o por último me gusta trabajar gratis esto ha pasado en la pandemia no confundamos un negocio ya tal y como debe ser estudiado con la esclavitud para eso son los análisis ya ¿por qué las personas deciden hacer esto? ¿por qué? porque lo que hicieron fue listo de esa manera han probado ¿y cuánto están ganando? nada tal vez están sacando el alquiler tal vez están sacando una pequeña unidad ¿ya? cuando analicen las cosas el primer análisis que se hace es este y esto va a decirnos nosotros oye es mucho lo que tengo que vender es poco lo que tengo que vender compito o no compito la respuesta señorita Peñalino es técnica no es como yo creo que es yo creo que este es el país de la maravilla ¿verdad? mentira ¿ya? por favor eviten esa respuesta un profesional responde después de haber hecho un análisis y el primer análisis es este análisis no cuesta nada es barato es rápido y es muy efectivo para saber cómo es que nos va a ir con el negocio y la actividad que vamos a empezar este análisis de un negocio ya ok usted me va a decir no pues lo que pasa es que vamos a vender empanada vamos a vender flan vamos a vender esto ¿no es? eso no va a contestar ¿bien? entonces significa que va a tener 2, 3, 4, 5, 6 líneas distintas líneas de producción ¿se puede hacer cálculo de equilibrio? claro que sí que es lo que vamos a ver ahora ¿qué es lo que sucede con el análisis de equilibrio? lo que sucede con el análisis de equilibrio es que arrancamos las primeras ventas son para cubrir la materia prima luego cubrimos la mano de obra los costos variables de producción de comercialización y una vez se han cubierto todos los costos variables empezamos a cubrir costos fijos una vez cubiertos los costos fijos se empieza a generar el beneficio o la utilidad aquí tiene la estructura de los costos variables y de los márgenes de contribución el margen de contribución recuerden es para generar para cubrir costos fijos y generar utilidades hace un momento lo que hice fue esto incorporé la utilidad en las empresas privadas o lucrativas las utilidades deben ser lo suficientemente grandes como para recuperar el capital invertido ya las unidades a vender costos fijos más la utilidad deseada sobre el margen de contribución unitario que es lo que acabamos de ver esto puede estar expresado en términos de utilidad deseada de costos de capital o de cualquier elemento en términos de unidades monetarias sobre tiempo que se está haciendo el cálculo del punto de clima semana mes día año lo que corresponde como siempre todos nos vemos tentados cuando arrancamos un negocio a bajar los precios ¿no? por ejemplo ¿qué pasa cuando en esta estructura las cosas cambian? ventas 120.000 unidades a 2 pesos lo que preveo los costos variables 120.000 a 1.50 120.000 a 1.20 su margen de contribución y sus costos fijos les decía un negocio es bueno cuando su punto de equilibrio es bajo sus margen de contribución son altos ¿ya? entonces ¿qué hacemos acá? perdón permítanme disculpen déjenme poner esto acá por favor déjenme poner una realidad de presentación si por ejemplo el precio de venta cae que es la tentación de todos creo que ahora sí si se ve sí si el precio de venta cae que es la tentación que tienen todos lo que tenemos que subir es la cantidad una reducción de precios es lo más complicado para un negocio la reducción de precios debe ir aparejada con un incremento en los volúmenes de ventas ¿no? entonces acá por ejemplo bajamos los precios y el punto de equilibrio se dispara ¿ya? esto es lo que normalmente pasa cuando bajamos los precios la competencia recia ¿hasta dónde se pueden viajar los precios? hasta tener margen de contribución cero ese es el límite ¿ya? y subsidiar los costos fijos cuando sube un costo fijo el punto de equilibrio sube sube un costo variable el punto de equilibrio sube bajamos el precio de venta el punto de equilibrio sube entonces un buen negocio es cuando realmente el punto de equilibrio es bajo y los margen de contribución son buenos ¿por qué es importante esto? todas las empresas intentan reducir costos eso es sin igual peor ahora el análisis de posibles incrementos de disminuciones de precios es constante los volúmenes de ventas los volúmenes de ventas ya son un tema que se debe considerar y estudiarse seriamente ¿por qué? porque son los volúmenes de venta el gran problema en los mercados porque así como la señora Peñarino considera que la esclavitud es el mejor negocio la señora de al lado de su casa seguro que también piensa lo mismo entonces los volúmenes el mercado o el total de ventas que se puede conseguir en un mercado está segmentado y fragmentado en muchas partes composición de las ventas ahí empezamos ahora a ver que hay distintas líneas de producción ¿ya? cada una de las líneas de producción genera diferentes márgenes de contribución entonces ¿se puede calcular el punto de equilibrio cuando tengo dos, tres, cuatro líneas de producción? la respuesta es sí entonces supongamos que tenemos cuatro líneas de producción la composición de cada línea en las ventas en términos de esto también se puede calcular en unidades monetarias y en unidades físicas la línea A 30% la B 40 la C 20 la D 10% precios de ventas costos costos unitarios márgenes de contribución entonces calculamos la participación en las ventas 30% 40% 20% 10% 10% multiplicamos del margen de contribución por la participación en las ventas esto me da del margen de contribución total 0.60 pesos por unidad 0.40 0.30 pesos por unidad y 0.10 total 1.40 pesos por unidad mis costos fijos son 140.000 140.000 dividido 1.40 me da 100.000 unidades que debo vender en el periodo verifico si el punto de equilibrio se alcanza son 100.000 unidades que debo vender 100.000 por 0.3 30.000 por 0.4 de esta línea 40.000 de esta línea 20.000 y de esta línea 10.000 entonces multiplicado por su precio de venta que está aquí 3.80 3.80 por 30.000 acá 2.50 2.50 por 40.000 aquí 4.50 4.50 por 20.000 y aquí 1.40 1.40 por 10.000 por sus costos variables costos variables por ejemplo un costo variable de la línea C 3 3 por 20.000 60.000 así lo voy calculando sus costos variables y totalizo ¿no? 60 más 40 100 más 30 130 más 110 140 menos 140 menos 140 utilidad 0 de esta manera es que se puedan analizar distintos puntos de entonces el punto de equilibrio es cuando la utilidad es cero solamente para saber cuánto tengo que vender no usted puede calcular el punto de equilibrio con una utilidad usted establece la utilidad que desea ganar lo que hizo en el Excel usted puede establecer la utilidad que desea ganar y la asume como si fuera un costo fijo ¿ya? se emplea una técnica similar para fiar precios ¿ya? lo que pasa es que no lo pillo un segundito por favor aquí bien esto esta es la forma de resolver el análisis de equilibrio en términos de unidades físicas el problema es que en la vida real no funciona así en la vida real por ejemplo un supermercado una farmacia venden dos mil tres mil cuatro mil productos y estos se dividen por líneas usted vende a un supermercado un supermercado tiene distintas líneas de producción entonces tenemos por ejemplo la línea los datos que nosotros podemos conseguir de una empresa es línea uno sus ingresos sus ingresos sus costos variables y sus maneras de contribución línea dos línea tres en unidades monetarias y sus costos fijos o sea partimos de un estado de resultados de costeo directo para avanzar y seguir adelante entonces esto es en unidades monetarias el primer paso es calcular la participación en las ventas ¿cómo se calcula acá la participación en las ventas? 15 mil sobre 87 mil 500 25 mil sobre 87 mil 500 22 mil 500 sobre 87 mil 500 y 25 mil sobre 87 mil 500 esos son estos porcentajes que hay acá el siguiente paso el porcentaje de margen de contribución 12 mil 500 margen de contribución sobre 15 mil eso me da 83% 17 mil 500 sobre 25 mil eso me da 70% 13 mil 500 sobre 22 mil 500 me da 60% y 40 mil 46 mil perdón 3000 sobre 25 mil me da 12% calculo el margen de contribución ponderado en lugar de calcular el margen de contribución unitario ponderado aquí calculo el margen de contribución ponderado en términos porcentuales participación en las ventas por el margen de contribución me da para la línea 1 su margen de contribución ponderado para la línea 2 28.57% por 70% me da 20% 25.71% por 60 15% 28.57% por 12% 3% acumulo esto y este es el margen de contribución que produce el conjunto del negocio si mis costos fijos son 32 mil pesos en el periodo y mi margen de contribución es el 53% el punto de equilibrio es recuerden costo fijo sobre precio de venta menos costo de valor unitario o margen de contribución entonces aquí trabajo con el margen de contribución y obtengo 32 mil sobre 53 mil 60 mil 150 pesos que son las unidades monetarias que debo vender en el periodo acá hemos expresado en unidades físicas ya en unidades físicas acá están acá en unidades monetarias entonces calculo las ventas de equilibrio línea por línea cuánto es la cantidad de equilibrio 60 mil 150 entonces 60 mil 150 por 17 punto 14 por ciento que era la participación en las ventas me da 10 mil 311 que debo vender por 28 punto 57 por ciento tengo que vender 17 mil bolivianos por 25 71 15 mil 467 por 28 punto 67 debo vender esto luego puedo trabajar con el margen de contribución o con el costo variable sobre la venta digo 2 mil 500 sobre 15 mil eso es aproximadamente el 16 punto 67 por ciento entonces a esta cantidad que debo vender le aplico este porcentaje y tengo cuánto es el costo variable ingreso con los costos variables me da margen de contribución y de esa manera para el segundo caso es 30 por ciento vamos a ver 7 mil 500 sobre 25 mil 30 por ciento entonces 30 por ciento por 17 mil me da 5 mil 156 y voy armando un nuevo estado de resultados ya y con ese estado de resultados llego su compañero está llegando su compañero está llegando cuando nos estamos y llego y calculo sumo el ingreso total los costos totales calculo el margen de contribución resto costos fijos y tengo cero de utilidad que sería el punto de equilibrio porque no he fijado una utilidad deseada ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta jóvenes? señorita Rivero señorita Peña señorita Lino entonces los estados resultados al final tienen que estar sí o sí en unidades monetarias ¿no? claro el estado resultado está en unidades monetarias claro a ver el cálculo no es complicado es sencillo da una primera idea una primera idea lo que ustedes tienen que meterse a la cabeza es que la primera pregunta es ¿cuál es la cantidad mínima que yo debo vender? ¿cuántos pesos mínimamente debo vender? ¿soporta el mercado eso? no soporta el mercado eso son las preguntas que se tienen que hacer una vez respondidas esas preguntas y esas preguntas se responden haciendo estos ejercicios ¿ya? si si el negocio pasa este primer análisis entonces ya se puede seguir avanzando en los siguientes análisis ¿ya? y que pueden implicar un costo adicional de relevamiento de información u otras cosas ¿está claro? muy bien permítanme por favor una cosita se les ha pasado a todos el material de clases acá lo tienen ¿no? por favor repásenlo leanlo estudienlo ¿ya? recuerden que las clases son hasta el día yo en realidad yo en realidad ahora es martes miércoles jueves mañana vamos a hacer ejercicio de punto equilibrio el jueves vamos a arrancar decisiones de corto plazo eso es más largo y yo creo que el viernes vamos a tener que pasar clases para poder completar porque de ahí volvemos el día dos a clases si nos da para terminar y tomar examen el viernes cuatro o sábado cinco no sé cuál de los dos ya viernes cuatro o sábado cinco ya eso lo vamos a decidir ya el día miércoles dos de cuando volvemos a clases ya vayan programándose por favor viernes cuatro o sábado cinco ya su examen ok listos jóvenes muchas gracias el día vayan repasando por favor porque si no estudian lamentablemente la clase imagínense hemos arrancado la semana pasada y tengo que acabar la próxima semana complicado ya pero bueno eso es una regla que han puesto lo que decían los leyes por seguir ya lo veo el día de mañana a las siete y media muchas gracias cuídense a las siete a las siete ¡Gracias!